¿Qué está pasando? PSG Talon puso contra las cuerdas al campeón de la LPL y si no te desvelaste, no te preocupes, yo te resumo el MSI en un minuto. A pesar de un comienzo aplastante de BLG, PSG Talon impuso resistencia en los juegos 2 y 4 en una serie que tuvo a Cassante como punto de desequilibrio en los drafts. Y con Silver Scrape sonando en la arena, Bilibili Gaming desató toda su furia, especialmente Kungshun, para asegurar un reñido 3-2. En uno de los enfrentamientos más esperados, T1 y G2 se enfrentan la llena en la llave superior. Y este fue el resumen del octavo día del MSI. Yo soy Lau, nos vemos en las madrugadas. ¡Gracias!